Padre, amo esta túnica nueva. Y yo te amo a ti, José. Más de lo que las palabras pueden expresar. Les enseñaré a mis hermanos mi nuevo regalo. Y tú, Benjamín, no te comas todos esos higos. Deja algunos para cuando yo vuelva, ¿eh? Hermanos, hermanos, miren lo que papá me dio. Papá le ha dado otro regalo. Levi, Uda, ¿qué están haciendo? Me están asustando. ¡Ya, basta! No temas. Solo déjanos probarnos tu túnica nueva. ¡No! ¡Uda! ¡Dame eso! ¡Paren! ¿Quién quiere ponerse su nueva túnica? ¡No le hagan nada! ¡No! ¡Cibion, déjalo! ¡Aleaah! Osana, canta Osana, descubre su peligro. Vamos, Luis Pérez, vamos. Guardar tu ropa limpia. 45 segundos. ¡Listo! ¿Luis? ¿Tuerca? Tarea de lectura, 38 segundos. ¡Sí! Justo a tiempo. Hola, chicos. ¿Qué pasa? No hablo gárgara. ¿Qué pasa? Hacer gárgaras 10 segundos. Luis tiene el plan perfecto para completar cada una de sus tareas diarias y deberes antes de salir para el partido de fútbol. Limpiar el cuarto 5 segundos exactos. En la puerta 3 minutos antes de lo previsto. Si no ejecutamos mi plan perfectamente, si mi papá no sigue mi ruta exacta, si todos los semáforos no cambian en la secuencia exacta, no vamos a llegar a tiempo. Y no conseguiremos los mejores asientos. Todo está aquí. El plan perfecto. Gracias a mí. ¡Oh, oh! Hay un coche varado ahí adelante. Voy a ayudar. ¡Pero papá! ¡Esto no está en mi plan! Debemos ayudar a aquellos que lo necesitan, Luis, antes de ir a partidos de fútbol. ¡Ugh! ¡Hombre! Toda la planificación que hago, no puedo creer que esto esté pasando. ¡Súper libro! ¡Oh, no! ¡Modificando el plan! ¡Modificando el plan! ¡Modificando el plan! ¡Modificando el plan! Voy a llevarlos a conocer a un hombre que confió en el plan de Dios, a pesar de muchas dificultades. ¡Wow! ¡Desplegamos el aire! ¡Hemos aterrizado en el antiguo Egipto! ¡La tierra de Dios! Esto va a ser molesto. Gracias. Se estaba haciendo molesto. ¡Qué bien! La prisión. Este viaje sin duda no puede ser peor. Y sí. Sí, pues. ¿Qué es ese olor? Huele a higos podridos en un asiento caliente. Hola. Hola. Bueno, ya terminamos aquí. Tor, ¿no estás molestando a mis nuevos asistentes, o sí? No, José. Yo no. Eso pensé. Guardia, ¿puede liberar a estos tres a mi cuidado? Ellos me van a ayudar. Chicos, encontré de dónde viene ese olor a higo ofendido. ¿Hijos? 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 José, esto es increíble. Eres un prisionero, pero administras la prisión. ¿Y cómo terminaste aquí? Esa es una historia interesante. Cuando yo era joven, tenía los sueños más vívidos. En uno de ellos, todos mis hermanos eran estrellas en el cielo, y ellos se inclinaban hacia mí. En mi entusiasmo juvenil, yo compartía esos sueños con ellos. Y los hacía enojar. Son puras estupideces infantiles. No me di cuenta de lo celosos que estaban mis hermanos de esos sueños, y del favor que mi padre me mostraba. Un día, finalmente llegaron a su límite. Mis propios hermanos me vendieron como esclavo. Escuché cómo iban a explicarle a mi padre que yo había sido asesinado por un animal salvaje. ¡No! ¡Mi hijo! Eso debe haber entristecido mucho a mi padre. Después, como esclavo, fui arrestado por algo que no hice. Y aquí estoy. Todo eso suena tan injusto. Todo lo que quiero es una oportunidad de enfrentarme a mis hermanos y averiguar qué tipo de hombres son hoy. Espero que hayan cambiado. ¡José, lo tengo! Lo que tú necesitas es un plan número uno, un plan para salir de aquí. ¿Cómo es que tus hermanos alguna vez van a admirarte y respetarte si tú estás metido aquí? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Luis. Además, estoy seguro que a pesar de todo, la razón principal de estar aquí es para servir a Dios. ¡José! ¡Uh-oh! ¡José! Ha pasado el tiempo, amigo. Temí que me hubieras olvidado. Te pido disculpas, José. Ven, puede haber una manera de sacarte de la cárcel. Estoy aquí a petición del faraón porque me dijiste el significado de mis sueños hace dos años atrás cuando estuve aquí encarcelado contigo. Y todo lo que dijiste acerca de mis sueños sucedió exactamente como lo predijiste. Me dieron de nuevo todos mis deberes, tal como lo dijiste. Pero ahora, el faraón mismo está obsesionado con los sueños más terribles y confusos, José. Nadie en todo el país ha sido capaz de explicar su verdadero significado o darle paz. El espíritu del Dios único y verdadero puede proveer lo que el faraón busca. Sí, pero si no agradas al faraón con tu interpretación... ¡Mmm! Sube de nivel, gana puntos y diviértete en la página de Superlibro con El Gran Pez, El Viaje de Tuercas, Escape a Egipto y muchos juegos más. Ingresa a www.superlibrotv.com Regístrate y empieza a jugar. Con tu cuenta podrás ver las insignias que has ganado y los mejores puntajes. Si eres un gamer, definitivamente esta página está hecha para ti. ¡Wow! José se ha aseado muy bien. ¡Silencio! He oído que se dice de ti que puedes entender un sueño, interpretarlo. No está en mí. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Dios le dará al faraón una respuesta de paz. En mi sueño, yo estaba de pie en la orilla del río. Y vi siete vacas que salían del río, gordas y sanas, que comenzaban a pastar entre los juncos. Y luego, vi otras siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las primeras siete vacas gordas. Vi también en mi sueño, y había siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas. Después aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban infestadas, secas y marchitas, por el viento del oriente. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas. Los sueños del faraón son uno. Las siete vacas sanas son siete años, y las siete espigas robustas son siete años. Y las siete vacas flacas que salen después son siete años. Y las siete espigas marchitas por el viento del oriente son siete años de escasez. Dios le ha mostrado al faraón lo que está por hacer. De hecho, siete años de gran abundancia vendrán a toda la tierra de Egipto. Pero luego siete años de hambre se levantarán, y toda la abundancia será olvidada. Egipto morirá de hambre. Lo siento, faraón. Pero a menos que se almacenen cosechas de los años de abundancia, Egipto no sobrevivirá. A faraón no le va a gustar ese significado. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Como Dios te ha revelado estas cosas a ti, José, no puedo pensar en alguien más sabio para nombrar como administrador. Tú te encargarás de supervisar las cosechas y almacenar el grano para los años de hambre. Tú serás mi gobernador, segundo en Egipto, después de mí. Todos deben obedecerte a ti. ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡De prisionero a gobernador en un segundo! Chicos, José nos ayudó en la prisión. Yo digo que hagamos un plan para ayudarlo. Si tiene éxito como gobernador y regresa a Canaán, sus hermanos lo van a admirar y honrar como es su sueño. ¡No puedo creerlo! ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí, Tuer? Ha pasado mucho tiempo desde que Super Libro nos hizo viajar en el tiempo. Y todos los planes que has hecho para ayudar a José a regresar a Canaán, a enfrentar a sus hermanos, ni uno ha funcionado. ¿Nos ayudas, Luis? Hay mucha gente hambrienta tratando de comprar grano. Estadísticamente parece que tu plan para reunir a José con sus hermanos no funcionará a menos que ellos aparezcan aquí en Egipto por su cuenta. ¡Ja! Y el día que eso suceda, me raparé la cabeza y me vestiré como egipcio. Disculpa, yo soy Judá. Mis hermanos y yo hemos viajado hasta aquí desde Canaán. Voy a tomar prestada la navaja de rasurar de José. ¡José! Luis, ¿qué significa esto? ¿Tienes idea de quiénes están en la puerta? ¡No! ¡Esos son mis hermanos! ¿Crees que te reconocerán después de todos estos años? Ellos deben creer que estoy muerto. Pero Dios los trajo aquí por alguna razón. Haremos esto. Revélate a ellos y usa tu poder para quedarte con la granja de tu familia. De ahí en adelante, ellos tendrán que hacer lo que tú digas. ¡Final feliz sueño cumplido! ¡Tarán! ¿Soy bueno o qué? Lo que debo saber es si ellos han cambiado. Yo soy el gobernador aquí. ¿Qué está haciendo? Oh, solo siguiendo mi plan. ¿De dónde vienen? De la tierra de Canaán. A comprar comida. Ustedes son espías. Quieren ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. ¿Qué? Señor, venimos de una familia de dos hermanos. El menor, Benjamín, se quedó con nuestro padre en Canaán. Y uno de nuestros hermanos está muerto. Voy a averiguar quiénes son ustedes realmente. Juro por la vida del faraón que ustedes no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Guardias, llévenselos. Sube de nivel, gana puntos y diviértete en la página de Superlibro con El Gran Pez, El Viaje de Tuercas, Escape a Egipto y muchos juegos más. Ingresa a www.superlibrotv.com, regístrate y empieza a jugar. Con tu cuenta podrás ver las insignias que has ganado y los mejores puntajes. Si eres un gamer, definitivamente esta página está hecha para ti. No, nunca van a volver. Padre, debes escuchar. El gobernador nos echó en prisión porque creyó que éramos espías. Pero pudimos hacer un trato con él. Solo que tuvimos que dejar a Simeón allá. El gobernador prometió que si llevamos a Benjamín como prueba de que no mentimos, dejará ir a Simeón. Mi hijo José está muerto. Y ahora mi Simeón es un prisionero de Egipto. ¿Y tú quieres llevarte a Benjamín? Pero padre, es la única manera. Por favor, no, no lo permitiré. Es la verdad. Es la verdad, no hay otra opción. Debemos hacerlo. ¿Recuerdas mucho sobre tu hermano José? Yo era pequeño. Recuerdo que solía seguirlo a dondequiera que iba. Incluso dije que quería llegar a ser como él. Creo que a él le hubiera gustado eso. Quiero decir, hubiera sido. Sí, tú sabes. Lo sé. Han pasado ya muchos años y mi padre todavía llora la muerte de José. No, no, no. Si los dejo ir, todos podrían morir. Y si no vamos, moriremos. Benjamín está con ellos. Cuando ellos lleguen, traigan a todos mis hermanos al palacio. Luis, Anita, ¿están aquí? Ahí están. Qué pena que hayan esperado aquí todo el día. ¿Qué ha pasado? ¿Castigaste a tus hermanos? No. De hecho, los alimenté, les di grano y los envié a casa. Ustedes estuvieron con ellos. Díganme, ¿en qué clase de hombre se han convertido? Nos dieron la bienvenida y cuidaron muy bien de nosotras. Especialmente Benjamín. ¿Hablaste con él? No puedo creer que los acabas de enviar de regreso. ¿Qué pasó conocerlos e inclinarse a ti? Señor, sus hermanos fueron encontrados robando. Nuestros guardias los traen aquí ahora. ¿Qué? ¿Robando? Ellos no. Vengan, vamos y veamos qué clase de hombres son ellos realmente. Entonces, Benjamín es el ladrón. ¿Por qué habrías de robar mi copa especial? Benjamín no haría eso. No, no estás equivocado. Benjamín no haría eso. ¡Silencio! No se preocupen. No los castigaré a todos. Solo a ese. Él se quedará aquí como mi esclavo. José, oye. Si debes castigar a alguien, tómame a mí como tu esclavo. Deja a este muchacho volver a casa. ¿Tú tomarías su lugar? Sí, nuestro padre ha sufrido suficiente con la pérdida de su otro hijo. No quiero que pase por eso otra vez. La copa no fue robada. Era una prueba. Necesitaba saber si mis hermanos realmente habían cambiado. ¿Tus hermanos? Mira de cerca. Yo soy José, tu hermano que perdiste hace tanto tiempo. Yo he cambiado. Y ahora sé que ustedes también. ¡Es José! ¡Es José! ¡Es José! Perdónanos, hermano, por todo lo que te hemos hecho. ¡Guau! ¡Una gran familia feliz! Sueño cumplido. Todo está perdonado. Pensaron hacerme daño, pero Dios había previsto todo para bien. Él me trajo a esta posición para salvar las vidas de mucha gente. Vayan a mi padre y díganle que Dios ha hecho a su hijo Señor de Egipto. Él y toda su familia deben mudarse acá, donde yo proveeré para todos ustedes. Ninguno de mis planes para José funcionó y resultó mucho mejor de lo que esperaba. ¡Vamos a regresar! ¡Tal vez aún podamos llegar al partido de fútbol! ¡Luis! ¿Sabes lo que esto significa? Si el profesor Pérez se apura, tal vez aún alcances a ver el partido. Tu plan aún podría funcionar, Luis. Olvídate de mis planes, Anita. Creo que voy a empezar a confiar más en los planes de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él dirigirá tu camino. ¡Padre! 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 CC por Antarctica Films Argentina